Música Una obra más en el programa Barrio Feliz que durante el año 2014 Entela ha desarrollado en 7 comunas del país hoy día estamos en la comuna en alto auspicio donde contempla la recuperación de un espacio que era un sitio reazo la habilitación y mejora en la junta de vecinos y también mejora en la multicancha que tiene este sector de la comuna de alto auspicio Música Estos sitios que son el diazo cambian radicalmente cuando hay infraestructura y especialmente cuando está dedicada a los niños que son los que más existen en una población que es bastante vulnerable Bueno, en este sector Parque Oriente lo que hemos hecho fue vincularnos con el municipio y con la comunidad y armamos un espacio de diálogo y trabajo para poder diseñar este espacio Estas son viviendas que fueron entregadas hace poco las familias llevan poco tiempo viviendo acá por lo tanto los espacios públicos todavía no han sido tomados y empoderados por los mismos vecinos en ese sentido es una inyección de energía bien entretenida para la comunidad Música Nosotros nos reunimos con los vecinos, la sede social, con la gente de Entel y ellos nos gustaron el proyecto, nosotros estamos fascinados, es un proyecto muy bonito Música Y la función principal de esto es apoyar a las comunidades con espacios públicos Nosotros tratamos de dar mano de obra local, la comunidad también se sienta aparte y que se empodere también del proyecto en sí Para mí es parte importante, como yo vivo acá misma, es trabajar para la población Me hace mejor, me hace sentir una persona más grata, que más se integra y así tengo más oportunidad de abrirme y expanderme yo Cada piedra que se mueve, cada poquito de tierra que mueve para nosotros es ver que se acerca el hecho de que nosotros podamos ver algo lindo algo bonito para la gente, algo bonito para mis vecinos Música La idea de los vecinos van a poder contar con un lugar donde se puedan comunicar donde se puedan conectar, donde puedan estar más cercanos los unos a los otros y poder hacer esta vida en común que muchas veces en los barrios falta y que ha sido nuestro granito de arena como compañía durante el año Música Es una iniciativa que trae un tremendo beneficio social un hermoseamiento a la comuna de Altospis Por lo tanto, nosotros que vivimos en esta región es un tremendo placer que nuestra empresa se acuerde de esta comuna de Altospis y bueno, una zona que fue también fuertemente castigada por el terremoto pasado El hecho, no es cierto, de participar en algo tan bonito es muy gratificante Además de integrar a la familia, a la familia nuestra en el fondo actividades de Entel, es algo muy valioso para nosotros Música Aprovecho la oportunidad de agradecer a Entel a la Fundación una vez más por estar con nosotros y estar equipando, ayudándonos a equipar los barrios Música Quiero agradecer a Entel por cambiar el rostro de nuestro sector el cual hoy da vida entre tantos es cierto Nuevamente, feliz de poder estar acá Muchas gracias por podernos permitir trabajar con ustedes y compartir este momento Así que, cuiden lo que es suyo y muchas gracias nuevamente Muy amados Música 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 Música